Bueno, bueno, bueno mi gente de Managua, Nicaragua, el canal del chamaco Managua, Nicaragua que anda haciendo videos de ciclismo por todo Nicaragua y bueno, hoy estamos dando un paseo por el sector de Nindiría, amigos mira, ahí tenemos el parque de los dinosaurios donde todos los fines de semana pues la familia, los chavalos se vienen a deleitar de este bonito parque saludos a todas aquellas personas que vienen en Nindiría, muy bonito Nindiría, para que sepan, es una palabra chorotega que significa altura de la cochinilla fue construida sobre la ciudad prehispánica chorotega conocida como Tenderí, tierra de cacique Tenderí, también tierra de encantos y leyendas qué bonito el significado y bueno, aquí vamos entrando, buscando también lo que es el parquecito de Nindiría donde aquí muchas personas se ponen en estos kioscos a vender de todo, de todo, mi amigo las ricas, las sabrosas comidas típicas de nuestro país es uno de los parques más visitados antes de llegar a Masaya tierra de encanto y leyenda pueblo de gente laboriosa gente sencilla, gente hospitalaria bueno, cuya identidad y vivir cotidiano transcurre conjugando el mito, la fe, la leyenda y la historia bueno, el municipio de Nindirí se encuentra a 26 kilómetros al sur de la ciudad de Managua limita al norte con Managua y Tipitapa al sur con Masaya, Mazatepe, La Concepción al este con Masaya y al oeste con Ticuantepe también la producción de grano básico para el comercio y el consumo familiar es una de las principales actividades económicas de la zona como el maíz, el frijol, el arroz, el sorgo son los más cultivados pero también se siembra un producto en algunas temporadas como el melón, la sandía, el maní la yuca, el pipián, el ayote la papaya, la pitaya, la hernadilla la maracuyá, la piña entre otros, mis amigos ¿qué te parece todo esto de Nindirí? productores de Nindirí que se ponen las pilas bueno, la red vial interna y externa del municipio se encuentran en excelente estado y bueno, nosotros que venimos haciendo una gira desde Managua pues hemos conectado hemos visto como se intersecta carretera norte con la nueva carretera hasta que llegamos a Nindirí que precioso viaje bueno, vamos a grabarle un día todito completísimo hicimos un en vivo pero a veces la señal cuando es en vivo no es muy buena entonces vamos a hacer un video grabado totalmente desde Managua de hasta Nindirí así es que espero que no se pierdan este video espero que lo compartan con sus amigos con sus familiares denle like a este video si no se has suscrito te invito a suscribirse y bueno, de repente el chavalón va a salir narrando estos videos muy pronto en este su canal Managua Nicaragua aquí estamos en el parquecito de más allá muy bonito, muy limpio y les digo Nindirí es uno de los municipios también es uno de los municipios más limpios de Nicaragua nos vemos mis amigos hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!